qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos a una nueva reacción bueno esto me lo pidieron un montón toda la gente de canarias y alrededores seguramente yo los amantes de este estilo y que conozca estos artistas cayó la noche remix la pantera cuevedo josep fit bejo abrir hati cruzca funé y el ima de todos ellos conozco a bejo y a cruzca funé nada más así que va a ser interesante porque vamos a conocer un montón de artistas nuevos así que a ver esto tiene subtítulos o están generados no generados automáticamente ahora me voy a fijar si no se acuerdan los pasos de su lema tras una botella paro con la pena son mi que está patola la compañía hace tiempo que por hombre no se raya si no se acuerda no pasó pero esta vez se arrebató se puso pa la vuelta cuando la noche cayó baby ahora no digas que no que tú ya sabes quiénes somos este ritmo es pa que el burrito y te bote solo ya cayó la noche la gata se bajaron del coche ahora toca peca así que no me conoce y me la imagino en mil poses al verla bailar por eso cuando lo hacemos ella se viene y rápido se va el pejote quiere estar conmigo y ahora mi madre no estará amarrada ella se prende como la pinocha las flores que le regalaron se pusieron pocha con su cora jugaron como quien juega a la bocha por eso es que conmigo en la noche se desabrocha el pantalón botón por botón ese booty bombón tú me tienes tonto escándalo escoge su posición si la vuelvo a probar voy a acabar con una adicción porque será será que tiene un cuerpo de delito quizá por ti me estoy volviendo pajarito loco con tu teta con tu totito tú no tienes todo tan bonito me explico tú no estás buena estás buenísima no te hagas la difícil es trajísima en la intimidad no era tan tímida loquísima porque acá de la noche a ver seguramente la pantera cuevedo y josep sean los primeros que cantaron y bueno bejo tiene un estilo muy particular no y me encanta la voz de bejo creo que es brutal y podría capaz que haber sido un poco más no sé de ir un poco más a la referencia más que ahí a los bife pero en lo al conocer algunos temas de bejo entiendo por qué arma las barras como las hace no pero bueno vamos a ver qué onda vamos a seguir porque me parece muy interesante esto le dieron barras bastante largas digamos a cada uno y seguramente que en el estribo están los tres vamos a ver chay quiere que se repita pusimos las luces rojas a juego con su narguita y baby yo sé que ya tú estabas maldita al momento lo pensé imposible que sea buena estando tan rica eran mil poses diferentes pero baby dale ven que voy a ponerte en hora cuando te meta el big bang ua arrebatan una cayen es de la que siempre se porta mal pero te lo mama bien y baby yo no sé tú pero yo estoy bien piqué tú y me entraron ganas de verte ese cool y huele a gran poo en tremenda bellaca se transforma acabes que apaga la luz la nueve de las palmas no quieres pleito con la gangana por si queda manchado como alma está blanquita se camuflan tras la sabana no quiere estar amarrá pero le gusta que la marre en aburrida de la isla ve mami te meto un viaje no quiere cenar conmigo pero si hacer de todo y distraer al conductor va a tener que reclinar el asiento con piloto en el corolla pídeme todo lo que pienses cuando estás sola con la playlist malianteo mientras me montas te gusta escuchar a noel pa' entrar en la zona y te gustan exóticos por lo que veo idóticas culonas baby yo te entiendo tienes tu par de fetiches flacas yo me presto ya que vio la noche las gatas se bajaron del coche ahora toca beca así que no me conoces y me la imagino en mil poses al verla baila a ver seguramente habrá sido a mí de hati en la anterior me gustó mucho realmente me gusta mucho me parece que en general es como que yo entiendo que el tema se presta a decir este tipo de barras es medias explícitas pero yo ya al escuchar muchos artistas me doy cuenta que se puede decirlo sin decirlo igualmente entiendo que es el estilo así y está buenísimo y lo disfruto y lo celebro pero hay cositas que podrían haber camuflado con un poco de poesía un poco de juego de palabras pero bueno yo soy así del beat no hay mucho que hablar realmente es muy monótono me hubiese gustado que capaz que cambien tambores entre barra y barra como para o sea que elijan capaz que un tambor y un ritmo del 2 tumpa tumpa para el estribillo otro para cada barra de cada uno creo que como siempre les digo no no todo esto porque a mí por lo menos me aburre tranquilamente cambiando una cosita así mínima el beat cambia un montón como siempre les digo en cambio que hacer directamente podrían haber hecho y ya con eso que es algo muy mínimo ya cambiado un poquito el flow y podrían también haber hecho eso para refrescar la base pero entiendo que esto va a ser siempre así igualmente voy la mitad del tema o sea hay barras de sobra para los chicos así que vamos a ver qué onda cruzca fune ah y hablando el otro él él yo señalo como si ustedes estarían mirando la pantalla el que canta el estribillo me parece muy interesante su voz no sé no sé quién es me lo dejan en los comentarios y si tiene temas me interesaría escucharlo vamos a ver qué tiene para decir cruzi no lo hacemos ella se viene y rápido se va 928 quiere estar conmigo y a la misma vez me está la mamá me hizo un amarre con esa nalgota no hace falseta y le sube la nota tanga xg se le aprieta la tosta no quiere un bobo que fume cachimba en el sota si no jangueo con uno en el cuno fumando de camino pa' lo atán paramos lo oscuro tres risas y humo podemos notar la complicidad mami logras que me azore cuando lo mueves llevando esos llores hotel 5-3 y a las islas azores picho a las demás como en ligas mayores ya cayó la noche estamos golfos cuando se lo desabréchenme hace un 8 dios bendiga a mi suegra por tenerte que prontito llegó el día de mi suerte isaac de vuelta el perreo no estudia lance a ver acá está acá está lo que yo hablo qué hizo si hubo una barrita al principio pero realmente después es esto no son barras que te llevan a pensar cosas sin tener que decirlas que eso para mí es lo que lo que cuenta en lo que es la composición de una barra no se nota mucho de esto también de tener la melodía que pueda cantar es tan lindo escuchar la cruz cafunea realmente tengo que seguir con sus temas así que bueno vamos a seguir a ver qué pasa con el ima isaac de vuelta el perreo no estudia las encinas pero papi ella es la élite no quiero hijo pero sirvo pa que practique ponte contra la pared quiere un polvo y ledo y tres la pongo a estirar la pierna como en el parque carita de kendall el culo de kylie con una actitud demoledora como miley le rezo a ese culo y yo antes dejerateo acabo de salir la discoteca que mareo porque me subió la nota casi no te veo quiero un persona lo que manda tu vídeo avisa tu novio que esta noche te retrasa rompimos la cama menos mal que no en mi casa ya cayó la noche y yo soy una gárgola de noche salimos pa resolver del carro pa'l hotel nadie me verá en la calle a no ser un cartel contigo me pongo firme como si fuera el parque carita de noche no quiero disfrutar de los cambios de corte de noche lo quiere conmigo por eso no me comparte pero solo de la cama que quiere amarrarse y acá yo la noche las nenas se bajaron del coche ahora toca pecar va a ser que no me conoce y me la imagino a mi esposa al verla bailar por eso cuando lo hacemos ella se viene y rápido se va quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrada cabrón y busca un bien común encuentra tu equipo baby despunta que lo diferente es lo que brilla hace un año soñamos en una habitación sin luz y mírenos ahora bolsito de dior cuando sale y un blin blin neo que hace que pita el detector de metales el terror de las chales un blon y botella y se van todos los males cayó la noche la nena me dijo que no to se fue la puse a fumar y la prefiero y aunque tiren un par quiere repetir la noche de la calle la original con ese flow 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 más ir a buscarla nada más salir del show esta noche voy a hacerte el ritmo y uno pero tú sabes de esa hora bebé que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses y sin que nadie se entere también lo hemos hecho unas cuantas veces lo trajido y ya quiero que regrese a mi habitación dale prende y pasemos a la acción bueno refrescó refrescó el asunto me pareció muy interesante tu última parte y creo que si hubiese tenido estos cambios de de capaz que tambores o de de acentos en el tumpa tumpa hubiese sido muy interesante después de todo esto escuchar toda esta esta parte final bastante house electrónica que me gustó un montón me parece que esto es lo que necesitaba el tema igualmente son como cuatro minutos de del mismo ritmo y es bastante tedioso el lima me gustó me gustó un montón y ahora entendí que cada uno por por separado fue cantando alguna barrita pero muy muy chiquita que estuvo bueno eso porque además dejan que los demás del feed puedan tirar también su barra con contenido no en este caso el que más me gustó fue cruzca fune pero por lejos creo que en cuestión a contenido juego de palabras melodía estuvo mucho más completo y no tan explícito no por más de que me pongan en los comentarios entiendo que el género es súper explícito pero creo que se puede ir por donde fue cruz y para mí estuvo tremendo así que bueno nada grandes exponentes de las canarias así que nada si algún artista de ellos tienen ganas de que reaccione o que lo conozca me lo dejan más por supuesto porque yo lo conozco ahora me lo dejan los comentarios así que como siempre digo si les gustó denle like comenten lo que tengan ganas vayan a seguirme a instagram nacho la huerta y estoy subiendo un poquito más del día a día historias vivos preguntas y respuestas me pueden escribir al dm para pedirme temas o para hablar conmigo para decirme lo que tengan ganas suscríbase a este canal por supuesto que hay mucha gente que ve los vídeos que están suscriptas para ustedes es un clic para mí es un montón para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima chau